... Javi Soler y el grupo de teatro Poesía e Imagen, ¿no? Poesía, Música e Imagen. Como podéis comprobar, para mí es un auténtico honor comparecer en este entorno excepcional, inmerso en un mundo de libros, para hablar de una actividad que se va a desarrollar en esta ciudad el próximo fin de semana, concretamente, el viernes, sábado y domingo, en torno a un binomio demoledor, desde el punto de vista de la literatura y de la narración oral vinculada a los cuentos, nuestros cuentos. Esos elementos fundamentales, sobre todo en la infancia. Y si me lo permiten, voy a expresar que mi padre era un gran cuentista, mi madre también, y no solo para ir a la cama, sino durante embeladas de verano, al atardecero, en la noche nos contaban cuentos que me han servido el resto de mi vida. Las moralejas que vienen aparejadas normalmente con los cuentos eran como sentencias de vida, que en su momento como niños no les hacíamos demasiado caso, pero que luego con los años y la recesión hemos comprendido que eran auténticas fórmulas de vivir y de ser mejores personas y ser más útiles a la sociedad. Por eso, como decía antes, soy una invitada. Agradezco profundamente que estos dos grandes colectivos hayan contado con el área de cultura para patrocinar este evento, también lo hace la Diputación, también lo hacen otros agentes que vienen perfectamente identificados en este dístico, la librería Entre Libros. En definitiva, esto es algo que suma, que une, que abraza. Y es por lo que desde Cultura no solo felicitamos, sino que también nos satisface y nos llena de orgullo presentarla. La actividad se llama de cuentos y cuentistas. Después ellos, que son los que han estado en el día a día haciendo esta programación, lo explicarán mejor que yo. Pero estoy convencida de que esta es una actividad que no debemos perdernos, porque no solo vamos a disfrutar de la literatura, sino que también vamos a disfrutar de grandes escritores, grandes cuentistas y también de la excelencia de cuenteros, ¿verdad? Por lo que nada, yo felicito la iniciativa, es la primera, no en vano es primer, encuentro de narración oral y escritura del cuento literario, que así es como se denomina. Felicitar la iniciativa, que esta sea la primera y que ojalá dure muchísimos años. Felicitar a todas las personas un encuentro excelente, de una calidad extraordinaria, tanto en el ámbito de la literatura como de las personas que van a contar cuentos. Es un fin de semana distinto para disfrutar de todas estas actividades. Y nada, yo ya deseosa de que Javier nos lo explique bien, cómo se van a desarrollar. Empezamos el viernes a las seis de la tarde con la inauguración oficial, las actividades se van a desarrollar en dos enclaves distintos. Las dos primeras jornadas van a ser en la Casa Museo de Andrés Segovia y la clausura, por así decir, la jornada última que será en el Pósito, que será casi una jornada completa desde las doce de la mañana hasta entrada a la tarde. Por lo que yo creo que la persona que ha hecho toda esta programación se ha puesto en contacto con los escritores y con las personas que nos van a narrar estos cuentos, las mesas de debate, es Javier y es Javier el que tiene que ocupar este puesto para explicarlo todo a vosotros. Gracias de corazón por comparecer. ¿De dónde parte la idea de hacer este encuentro de cuentistas y cuenteros? Ahora mismo, dentro del mundo literario, quizás el cuento, el relato, es donde más se investiga, donde más se prueba, donde se arriesga. Los autores, a la hora de escribir cuentos, están probando fórmulas nuevas, están intentando crear una nueva forma de literatura. En la novela, el autor arriesga menos, el trabajo consiste más en el almazón que en la forma. Y en el cuento, en el relato, es donde encuentra cosas más interesantes, más curiosas o por lo menos que rompa un poco las normas de la narrativa. En la librería Entre Libros hemos trabajado mucho el relato, tanto en el concurso de relatos, que vamos por la vigésima o sexta edición, como en el taller de escritura creativa, que está enfocado al relato. Y, bueno, hemos trabajado en este género literario. Forma parte de nuestra vida práctica. Todas estas… Se me quedo en blanco. Todos los eventos que hemos realizado a lo largo de los años dentro del mundo de la literatura, gran parte de ellos han tenido que ver con el relato, con el cuento literario. Por otro lado, también desde la librería se ha trabajado mucho en la narración oral, tanto en los cuentacuentos como para público infantil, como en cuentacuentos para adolescentes y público adulto. Lo de adolescentes hago hincapié porque ha sido una forma que hemos utilizado para acercar a la gente joven a la lectura. No solo a la literatura, sino a la lectura, a que se enganchen a que encuentren libros que le encuentren cosas que les intereses. Y en esta actividad es un poco donde surge la idea. ¿Cómo acercar a la gente a la lectura? Pues haciendo… Convirtiendo la literatura en una cosa viva. Cuando alguien te cuenta un cuento, está utilizando la literatura, sin embargo, es una literatura que está viva, que está en movimiento y que es cercana. Entonces, pues la idea es un poco sentar… Hay dos mundos. Hay gente que cuenta cuentos, hay gente que escribe cuentos, pero son dos mundos que normalmente están separados, no tienen puntos de encuentro. La idea es que en este encuentro sea precisamente eso, un punto de encuentro de esos dos mundos, de personas que están trabajando lo mismo con distintas herramientas, pero en el fondo es lo mismo a la hora de construir un cuento, un buen cuento, cuentas con los mismos recursos, un buen comienzo, un punto de giro, no sé, una serie de elementos que son los que conforman un cuento y que, aunque utiliza distintas herramientas, estás trabajando con lo mismo. Pues bueno, vamos a sentar a dialogar, a conocerse, porque yo creo que son dos mundos que se pueden enriquecer mucho el uno del otro y que con los autores que he hablado y con los cuentistas con los que he hablado les ha interesado mucho porque en España, por lo menos por ahora, no se han producido este tipo de encuentros y son enriquecedores para ambos mundos. Entonces, bueno, la idea es fundamental, es sentarlos, que hablen, que se conozcan, que se cuenten cosas y, por supuesto, que el público que estemos allí también disfrutemos. Entonces, vienen autores como Antonio Rodríguez Almodóvar, que es académico de la Real Academia Española, vienen autores como Hipólito González Navarro. Hipólito González Navarro es considerado uno de los padres del nuevo cuento español. El cuento o el relato tenía una estructura que venía desde, bueno, desde el final del siglo XIX hasta los años 80. El cuento literario en español prácticamente venía arrastrando grandes cuentistas, pero, bueno, estaba como anclado en el pasado. Hipólito González Navarro es uno de los autores que rompe esa estructura, que empieza a jugar con formas nuevas y es considerado, pues, eso, uno de los padres que en los años 80, primero de los 90, empiezan a jugar con el cuento literario. Andrés Ortiz Tafúa, un autor joven, bueno, de mediana edad. Yo a todo aquel que es un poco más joven que yo ya pienso que es joven. Bueno, pero es un autor linarense, supongo que lo conoceréis. Hasta la fecha ha publicado cuatro libros de relatos y es un autor que a mí me gusta, lo he conocido desde que empecé a escribir, cómo ha ido evolucionando, cómo paso a paso va construyendo sus relatos cada vez mucho más profundos, mejor acabados, cómo va literariamente construyendo su propio estilo. Y creo que es interesante el que confluyan personas de distintas edades, de distintas generaciones y que se encuentren también, porque tendrán puntos de vista con respecto a la construcción de un relato. También tenemos a Juan Márquez. Juan Márquez en verdad viene como crítico literario, viene para dar su opinión acerca del encuentro y de camino presentar junto a Cristina Sánchez Andrade el último libro de esta autora, que es gallega, cuyo libro El niño que comía lana ganó el premio Setenil como el mejor libro de relatos publicado en España durante el 2020. Un libro magnífico, además. Y para estas conversaciones se van a establecer cada vez que participa un escritor o escritora, se va a contar un cuento de ese escritor o escritora por parte de uno de los cuentistas que tenemos aquí a Nono Granero, de Úbeda, que es muy conocido en Linares, un gran cuentista. Cristina Verbena es zaragozana y es de las pocas cuentistas que utilizan la literatura para sus cuentos. Y Noelia Camacho, que también en alguna ocasión la he visto contar cuentos literarios. En concreto, una vez la oí contar un cuento de Hipólito González Navarro y entonces decidí llamarla a ella, porque qué mejor una persona que ya ha trabajado con los textos de ese autor, pues que fuera ella quien contara un cuento de Hipólito y que luego se sentara en la mesa a conversar con ella, a hablar de literatura y a hablar de narración oral. Y un poco, creo que no me dijo nada afuera, agradecer la colaboración de la Asociación Cultural Grupo de Teatro Poesía Música e Imagen, que Alfredo Márquez en concreto, que es su presidente, que hemos estado trabajando duro para, sobre todo en la parte… ¿Cómo se dice? La parte administrativa. Administrativa. La parte administrativa. Político-administrativa. Todos estos papeleos que, cuando se surge una idea, se tiende a pensar que una idea, así como una bombilla que se enciende, y que es una especie de nubarrón lleno de cosas que no saben muy bien cómo manejar. Y entre él y yo estamos intentando solucionar toda esta parte administrativa que tiene su complejidad. Y, bueno, tanto Nono Granero como Andrés Ortiz-Tafú han colaborado también a la hora de seleccionar qué autores o qué cuentacuentos serían más idóneos para este encuentro y aportar también su punto de vista, porque son, como decíamos, dos mundos que trabajan lo mismo, pero desde dos puntos de vista muy distintos. Y agradecer al ayuntamiento y a Diputación, al patrocinio, a la Casa Museo Andrés Segovia por la disposición para que utilicemos este espacio maravilloso. Y agradecer a vosotros que estéis aquí y que os invitamos a que os paséis por allí. Y, en el fondo, hablemos de literatura, pero de una literatura que está viva, que evoluciona, que además se cuenta en voz alta y que sirve para disfrutar. Porque, claro, cuando dice encuentro de literatura suena a tostón, ¿no? Es una de las modalidades que actualmente tiene más seguidores en la literatura. ¿Sabes por qué? Porque como vivimos de forma apresurada, empieza el libro, tiene un relato corto y es fácil de leerlo. Dices, cada noche me voy a leer uno. Lo que muchas veces sabéis, los que compramos novelas, pues se nos olvida lo que leímos el día anterior y tenemos que volver a leer el capítulo. Sin embargo, esto es entrañable. Y el relato corto es una de las disciplinas, si se puede decir, disciplinas literarias que más aceptación tienen en la actualidad. Sí, en la actualidad hay mucha gente. Vamos, se lee mucho el relato y hay mucha gente escribiendo también. Gente que empieza a escribir, claro, plantearte una novela es plantearte algo muy gordo. Bueno, unos primeros pasos. El relato corto es una fórmula para iniciarse en la escritura. Es un encuentro también enfocado a toda esta gente que le gusta escribir, que le gusta también narrar. Hay gente aficionada que le gusta contar cuentos. No solo está enfocado al público general, sino también un poco profesional y semiprofesional. Podríamos abrir, Javier, un concurso de relato corto en la ciudad de Linares. Antiguamente lo hubo y que luego tuviéramos unas jornadas para leer estos cuentos premiados ese año. En definitiva, esta es una puerta que acababa de abrirse y cuando mis amigos no lo pusieron, no lo propusieron a la Concejalía de Cultura, instantáneamente dijimos, vamos para adelante, ¿verdad? Ya se pusieron los dos cerebritos a trabajar y fruto de este trabajo y esta entrega y esta generosidad a esta ciudad, a la literatura y a todo el ámbito cultural, estamos hoy aquí los tres. Bien ha venido expresando y explicando esta actividad que va a ser un éxito. Va a ser un éxito. En aquella reunión yo quiero recordar que fue muy interesante que la respuesta de Ángeles fue, me gusta mucho que ponga primero y creo que es lo importante que sea este año el primero y el año que viene el segundo. Y al siguiente, el tercero, y que no sea algo flor de un día. Algo así como ha sucedido con la jornada de teatro, ¿no? Vicente del Mora, que llevemos ya 24 años y que pase un ayuntamiento y otro, pero es que se consoliden proyectos culturales interesantes. Yo ya aprovecho que estoy hablando para decir que es una tontería nada más. Que no, no es una tontería. Hay uno de los invitados que es un elemento disonante. El elemento disonante es Antonio Rodríguez Almodóvar. Porque si veis el título es Primer Encuentro de Narración Oral y Escritura de Cuentos Literarios. Rodríguez Almodóvar es probablemente el mayor experto que hay ahora mismo vivo en nuestro país del cuento tradicional. Del cuento tradicional. Su labor como investigador y como editor. Investigador, constructor, editor, etc. De cuentos tradicionales es impresionante. De hecho tiene, digamos, la colección más importante de Cuentos al amor de la lumbre. En dos tomos lleva ya 30 ediciones, ¿no? Es un hombre que merece la pena conocer porque tiene una sabiduría respecto del cuento popular impresionante. Así, aquí hay fin a más. Rodríguez Almodóvar no. Rodríguez Almodóvar es desde 2015 académico de la lengua, académico correspondiente que se llama. Hay varios tipos de académicos, pero en fin, que es académico de la lengua. Es por sus méritos, por lo que ha editado y se le asigna a cada territorio un número, ¿no? Y por ser andaluz. Pero es un grandísimo investigador, un grandísimo filólogo. A lo mejor por eso estoy hablando de él, porque yo también soy un poquito filólogo. Gracias. 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 Gracias.